Tenemos una capilaridad nacional muy importante, tenemos aseguramiento y redundancia en todos los caminos, tenemos conexión a nivel nacional, estamos conectados directamente a través de nuestro sitio en el norte de las Américas con lo que es el anillo Taller 1 del Internet, Telecom es un operador Taller 2, con lo cual en un solo salto estamos llegando directamente a lo que es el anillo de Internet, con lo cual aseguramos la menor cantidad de saltos en cualquier transacción, tenemos 21.000 kilómetros de fibra óptica, una disponibilidad mayor a 99.9 y esto es el valor agregado fundamental, tenemos la capacidad de asegurar el servicio end-to-end desde aplicación hasta cliente, incluyendo los servicios de nube con la conectividad. Esto nos permite tener un SLA en el servicio de conectividad y también asegurar la calidad de servicio en la red. Todo esto que decimos que es lo que hacemos, a su vez lo tenemos certificado y es por un lado un aseguramiento de nuestros procesos y también es un aseguramiento hacia nuestros clientes de que lo que decimos es lo que hacemos. ¿Qué certificaciones tenemos? Por un lado, en lo que tiene que ver con el entorno, con la capacidad de poder soportar nuestro data center, tenemos certificación SAS 70 tipo 2, en lo que tiene que ver con el entorno de soporte del data center y la seguridad física de la línea. El data center, nuestros data centers son Tire 3, esto quiere decir que en nuestro data center, cualquier componente de entorno, y los componentes de entorno básicamente son asegurar que hay energía y que está restito en ambiente, están soportados por N componentes más uno. Esto es, tenemos los componentes necesarios y en caso de cualquier situación de contingencia siempre hay alguien más que está esperando para tomar el lugar y asegurar y mantener la redundancia. Estamos certificados para lo que tiene que ver con toda la operación de procesamiento de datos de entidades financieras y bancarias por la circular 46-09-OSREA. Somos una entidad SOPS compliant, con la cual tenemos fuerte auditoría interna y control de procesos internos. Tenemos, por un lado, un NOC que asegura la operación, y por otro lado tenemos una práctica muy desarrollada de Security Operations Center. Tenemos un SOC que está distribuido geográficamente 7x24 y que está asegurando la seguridad perimetral y lógica de toda la información y de la seguridad física de nuestro data center. Todos los procesos de top client están certificados ISO 9001 y a su vez están certificados ISO 9001 los procesos de operación de la seguridad lógica de la información que está almacenada en nuestro data center. Finalmente, estamos en un proceso que comenzamos hace ya un par de años de reingeniería de todos los procesos, que está avanzando sobre una plataforma ITIL Compliance y que dentro de este año va a terminar con una certificación ISO 20000 de los procesos de operación y administración de telecomunicaciones. ¡Gracias!